Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, donde estén. Oye, yo me llamo Dominic, aquí les presento a mi hermana Abril, a mi hermano Iker. Yo les voy a hacer un unboxing de dos dulces americanos. Y también les presento a mi papá, el camarero. El camarero. Camarero. El camarero. Entonces vamos a hacer un unboxing de dos dulces americanos. El día es hoy 22 de marzo del 2022. Este es de Star Wars. Este es Baby Yoda. Este es Baby Yoda de gomitas. Son gomitas. Y este es un líquido que se toma. Un líquido. Es como una poción mágica. A ver, muestralo. Y cuando le... Mira. Y cuando le echas estas bolitas se cambia de calor. Cuando le... Y cuando le echas... Y cuando le... A ver. ¿Dónde las compras? En una tienda americana. Que se la recomiendo mucho que se llama Mecani... No, Kani Mecani World. Está ahí por Narvarte. Y entonces... Aquí está. Mira. ¿Cuál primero vas a abrir? Voy a iniciar... Bueno... ¿Por ese líquido? Sí, porque se ve interesante. Sí, se ve muy interesante. Pruébalo primero. Y después le echa la bolita. A ver. Claro. No lo voy a cerrar. Está muy ácido. A ver. Espera, éste te lo traigo. Todo lo primero, mira. Ve, ve, ve. Ah, yo quiero. Ahorita. Ahorita vas tú, hija. Mira. Así son las pastillas por donde que le vamos a echar. Son azules. Mira, a ver. Y ese es rojo. No sé qué pasa. Se cambia de color. Y esos calcetines, a verlos. ¿Qué dicen? Iker. Iker. Mira. ¡Aquí! Aquí está, mira, ya está saliendo espuma. Mira. Hay que cerrarlo por si acaso. Ahora. 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 Mira, ya está saliendo espuma. Otro color. Se volvió como morado. O negro. Es hora de probarlo. Todo rico. A ver. ¿Tiene gas? Sí, tiene gas. Son unas pastillas, miren. Ahí se ven. A ver, chuta. Le echaste muchas, ¿no? No. No, chile, estrés. Estaba así. Está rico, ¿verdad? Está ácido. Sí, no. Eso, miren. Y sí, también es de color, miren. Es ahora azul y morado. Combinados. Ajá. Está rico, hija. Sí, pero está un poco ácido. A ver, pruébalos desde acá. No se da mucho dulce. Para la noche. Ay, yo, para, ay, yo, ay, yo. Ay, yo, ay, yo. Ay, yo. Ok, tápenlo bien. Ay, yo, ay, yo. Ay, yo, ay, yo. Ay, yo, ay, yo, déjale a ver. Ay, yo. ¿Qué es, hija? Gomita. Ya la estás estrellando. Ay, a ver, está lleno, está lleno. Está lleno. Te ayudo, miren. Este es una gomita. ¿De qué es? ¿Quién es? Es Yoda. ¿Cómo se llama Yoda? Baby Yoda. Groom, ¿no? Groom, ¿no? Este, este. Oigan. Groom. O grum. ¿Groom o grum? A ver. A ver qué dice. Oigan. Esta es una gomita. Esta es una gomita grande de Baby Yoda. Muy rico. A ver. Yo te voy a salir. Aquí, aquí. Voy a ver como un tipo. ¿Cómo se abre esto? Aquí, aquí. Como que aquí, en la mera entradita. Hay algo aquí. Como algo que se abre. Como el plástico. Ya es muy pegajoso. Cuidado con esto porque es muy pegajoso. Peligro. Es muy pegajoso. A ver, dale una mordida al Baby Yoda, hija. A ver, dale una mordida. Y está muy duro. Yo le voy a comer un ojo. Yo le comí un ojo. Le voy a comer la oreja. Espérame, espérame. Tómete la cabeza. Es de mi hermana. No, porque hay mucho dulce. Dale un poquito. Estamos grabando. Toma hija, ándale. A ver, volteen. Uno, dos. Suscríbanse. Suscríbanse en la campanita. ¡Campanita! ¡Campanita! No me va.